El análisis se inicia esta noche con Guadalupe Valdés. Adelante, Guadalupe. Muy buenas noches. Bueno, lo que ocurre hoy día con el tema del acuerdo, que aún no se conoce in extenso porque no ha sido dado a conocer por las autoridades competentes, pero por lo que se ha filtrado a los medios de comunicación por la propia voz del Procurador General de la República, indica que aunque el acuerdo es legal, no es suficiente para la gravedad del caso de corrupción que ha realizado esta empresa en el caso de República Dominicana, así como en otros países de la región. ¿Y por qué no es suficiente? Porque, como señaló y se vio en la historia que fue vista hace un momento, el acuerdo solamente plantea la devolución, el pago al país en ocho años del duplo del soborno. Sin embargo, todo indica que se le levanta la inhabilitación a la empresa, que eso es contra lo que establece la ley de compras y contrataciones y el código penal en torno al soborno, que es tipificado como un crimen. Y además, no se está planteando en el acuerdo tampoco las reparaciones que hay que hacer al Estado Dominicano por la sobrevaluación de los sobornos que fueron realizados por esta empresa. Por eso, hay muchas, algunas instituciones que han expresado que el acuerdo que debe ser conocido por la justicia no es suficiente para resarcir al pueblo dominicano. Muy buenas noches. Las acciones que empiezan a bajarse hoy, lunes, constituyen, desde mi punto de vista, acciones legítimas, toda vez que, dentro del marco del Estado de Derecho, los ciudadanos tienen la prerrogativa de demandar en justicia y lo que consideren pertinente. En el caso particular, las acciones giran en función de ingredientes nuevos. Se empieza a manejar la tesis de sanación de manechores, tal y como establece el artículo 265 de nuestro código penal. Y digo que son ingredientes nuevos porque nos habíamos concentrado en el debate jurídico referido al soborno, a la legalidad del acuerdo del Ministerio Público. Y estoy más que convencido de que este elemento también traerá nuevos debates, nuevos elementos que, desde mi punto de vista, también van a llevar más transparencia, van a llevar mayor discusión y en vías de consecuencias la gente se mantendrá expectante con este tema. Pienso que es un tema tan delicado que la sociedad debe seguir empujando, debe seguir exigiendo respuestas específicas, imputaciones más allá de las penas aplicadas a partir de las confesiones hechas por Derecho. Yo pienso que es menester, que es necesario que nuestros tribunales puedan condenar a particulares, condenar a ciudadanos, a los responsables de todo esto. Y por qué no, tal y como decía uno de los abogados en los cortes, incluso hasta penas suspendidas en tal caso, toda vez que, aparte del deseo que tiene la sociedad de que los infractores cumplan con la ley, también hay un desagravio que la gente demanda a gritos. A mí me parece, e insisto, que el acuerdo es un acuerdo bueno desde el punto de vista económico, pero sería un fiasco absoluto si se quedara solamente en el umbral del resarcimiento mercurial. Buenas noches, amigos, amigas, pueblo dominicano. Pues ciertamente el acuerdo es bueno, el acuerdo fue importante, el acuerdo no tiene desperdicio, aunque la sociedad dominicana está demandando algo más. Y dentro de la sociedad dominicana estamos cada uno de nosotros y nosotras, esperando que todo llegue a donde tiene que llegar. Cada proceso judicial tiene sus plazos y la Procuraduría General de la República está haciendo lo correcto, está pidiendo homologación de los procesos, está pidiendo soporte de las investigaciones en el terreno de juego, en el país donde Real efectivamente ha sido principalmente afectado por esta empresa y por ahí va la República Dominicana. Ahora, no desesperemos, tenemos que esperar los resultados finales de esta investigación y estamos conscientes que al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a todo el pueblo dominicano que tiene que confiar en sus instituciones, vamos a tener la respuesta correcta. Porque la población, la población se ha empoderado, que es lo justo, que es lo propio. Ahora bien, la población tiene que seguirse empoderando de la razón, no repitiendo como papagayos, no llevándonos de informaciones mediáticas, no queriendo ser parte del espectáculo, no queriendo ser parte del circo, no queriendo ser parte de la comedia, sino empoderándose de que cada día la República Dominicana sea más conocedora de sus derechos y más cumplidora de sus deberes. De eso es que se trata. O sea, muy buenas, pueblo dominicano. La verdad es que el PRDM, sin tener una lámpara, una bola de cristal, se refirió a un anuncio en el tema político hablando de ciertas cosas que están acaeciendo en estos días. Habló del caso Labató, habló del caso Joao Santana, que también tenemos informaciones de que fue también condenado a ocho años. Habló del caso Marcelo Odebrecht. Y ahora es bueno que a través de este movimiento de cero impunidad, del libro verde, la sociedad se ha involucrado. Pero yo quiero hablarle sobre este tema específicamente, sobre la querella que fue depositada en el día de hoy. Yo, a diferencia de los que me han antecedido, en parte, en la palabra, creo que la Procuraduría General de la República, lo primero que debió fue investigar las obras donde hubo el soborno. Antes de llegar a un acuerdo, en materia penal, hay algo que se llama electa una vía. La materia civil es transaccional. La materia penal, yo lo primero que tengo que hacer es una auditoría, ver quiénes fueron los actores. Todavía la Procuraduría no ha mencionado, ni ha dicho, de conformidad a la ley 4.48.06, que es la ley de soborno transaccional en la República Dominicana, quiénes han sido los que están señalados de ese ilícito penal. Y lo primero es establecer quiénes son, y cómo fue, y esas obras, por cuánto fueron evaluadas. ¿Cómo me van a decir a mí que el acuerdo es bueno, aunque tenga el duplo, cuando quizás en una de esas solas obras, yo me gané quizás cinco o seis veces ese duplo que están llamando? Entonces, yo soy de lo que entiende el artículo 4.46 del Código Civil, establece lo siguiente, dice, se puede transigir sobre el interés civil que resulte de un delito. Las transacciones no impiden la acción pública. Eso es correcto. No la impiden la acción pública. Pero primero, por eso ha habido el problema, que ni siquiera los jueces, coordinadores, han asumido ni siquiera el juez que va a asumir eso, porque este es un caso importante, y el país necesita respuesta. Bueno, ahí están todos los análisis, vamos a pausar brevemente, al regreso debatimos sobre este tema que hay aquí con nosotros. Esto es Noticias Entre Políticos.